...parte de la decisión del PAN. Pues yo creo que, mire, hay una intención ahí de la Asociación Parlamentaria del PAN. Una intención de que este asunto de la procuradora señalada, la procuradora debe tener un interés. Debe ser precisamente el interés o el temor al asunto que está pendiente de Juan Francisco. Seguramente, porque yo no le doy otro motivo.